Hey que tal players estamos en un nuevo video de player game plays y pues esta vez aqui les vengo a enseñar o mas bien si a enseñar o a mostrarles este nuevo metodo de hacer miniaturas en android que me gusta mucho o esta aplicacion nueva bueno no es nueva ya tiene vario tiempo varios años varios meses no se este que me gusta mucho que aqui hago mis miniaturas y no solamente no solamente es para miniaturas esta aplicacion sino tambien bien para para editar fotos no y es un editor como que muy profesional muy muy genial muy muy basico pero muy profesional porque pues bueno les voy a mostrar Pero la verdad que esta muy bueno para hacer miniaturas en android la verdad que yo siento que es la mejor que es mejor que photoshop mejor que photoshop hasta en computadora Porque es muy basico pero tambien muy profesional y te ayuda osea por ejemplo en este momento tal vez les estan apareciendo en pantalla algunas este o bueno les voy a mostrar algunas imagenes no que yo he hecho con esta aplicacion no varias miniaturas Que la verdad que la verdad me han gustado por aca tenemos algunas este miniaturas o puede ser esta de la de sobreviviendo en la isla hardcore Esta tambien esta que me gusto vario esta si me gusto mucho por aca tenemos otra la de sky wars por aca tenemos la de two man and ems aqui esta el episodio 1 de regreso Esta 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 serie la cancelamos esta esta serie la cancelamos esta es otra imagen esta serie esta sigue en pie ya saben la otra miniaturas y la acople por aca hay mas Ya lo basico no foto vamos a irnos a foto esta aplicacion es gratis se me olvido mencionarles es gratis en google play o play store Y pues nada vamos a hacer esto vamos a seleccionar primero y mas que nada este pues una imagen no Por aqui por aca tengo varios fondos este fondo lo usare en esta ocasión bueno y creo que ya lo habia usado pero lo voy a usar otra vez Va a ser diferente de todos modos Ok ya teniendo aqui es la imagen la seleccionamos y todo yo voy a poner por ejemplo mi skin Le vamos a dar aqui en agregar aqui le vamos a dar y vamos a seleccionar rapidamente a traves de imagen no Acá esta esta y por ejemplo si ustedes quieren borrar no se una bueno primero voy a hacer esta a moverlo todo a mover esto para enseñarles bien Esto por aca asi asi lo dejamos y por ejemplo si ahora si le damos aqui y por ejemplo si ustedes quieren borrar no se Esto que no se ve bien o sea algo por ejemplo es una es una un ejemplo no y si ustedes también quieren borrar esto y asi para que no se vea pues lo borren Pero si lo quieren poner otra vez pues ya no mas con el lapicito lo vuelven a poner asi como que muy genial muy muy pro Le damos 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 varias veces para que quede bien y pues ahi esta otra vez no de nuevo Como si no hubiera pasado nada ok le damos le damos ok y pues ahora vamos a otro vamos a poner el texto no Por aca tiene varias opciones esto vamos a poner el texto El texto le ponemos por aca y a unas aqui tengo mis letras favoritas Esta es para un video que ya hice Feliz año nuevo seguro ya lo vieron ustedes Dice no lo han visto pero veanlo Vamos a poner esto por aca este lo dejamos asi Esto lo ponemos por aca A modo de que a ustedes les guste o a modo de que se va bien la letra A modo de que convive con el fondo O si no quieren que convive Ah como decirle Para pues ya como pueden ver aqui Por aca tenemos varias letras Acá les van a parecer sus tipos de letras Pero aqui yo tengo mis favoritas Aqui este blanco es el color de arriba Si lo quieren cambiar con el circulito o tambien de este lado Pero yo lo queria Por ejemplo el azul ahora esta arriba Y no se que un verdecillo que lo quiero abajo Ahí esta abajo Pero como yo queria el blanco Ahora lo voy a poner al revés asi Y el blanco abajo Después acá de este lado voy a poner el blanco Pero no me gusta mucho Pero asi lo dejare Y pues este Asi lo voy a dejar Pero Mmm No se no se no se como que Mmm Le cambiare unas cosas Por eso Mmm Aca le ponemos esto Es bueno asi Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto Y a ver por aca le ponemos que no me gusto Asi le pongo por aca El blanco abajo Asi me gusto mas Asi Asi si me gusto Asi 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 Si me gusto por aca Feliz año nuevo Ok Ya Si ustedes lo quieren poner diferente Pues ahí lo podemos hacer diferente Ok Este Le damos ok Y como pueden ver que va un poco distorsionado Pero eso ya Quien sabe por que sale asi Pues asi yo lo voy a Verga No se porque es uno asi Asi yo lo voy a dejar Ustedes le pueden mover mas cosas Y Bueno aqui hasta aqui voy a dejar este video Ya después este Le seguire con seguras partes Y asi Y pues vamos a guardar Ya solamente se guarda aca de este lado Como pueden ver donde le piqueo Donde la pachurre aqui Ah Me falto algo Me falto algo Eh le voy a poner un efecto Aquí salen muchos efectos Y varios efectos Y ustedes ahi le pueden probar Eh la verdad que si vale la pena esta 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 aplicacion Ponemos ese efecto Y no me gusto Ponemos este otro Ponemos este otro Y tampoco me gusto Mejor lo dejamos sin efecto Y ya Pues nada vamos a guardarlo Si Y pues la forma que se guarda Pues aquí les digo no En este Aquí Y ya le ponen Hombre no se la voy a poner En mi blog Mmm Feliz Ahn Es que como no me agarra la idea Porque se lo pongo Vale Pichist Si Ya se va a guardar automáticamente Y crea una carpeta cuando lo instalan En esa carpeta se llama Pichistar Y ahi va a estar Así que pues nada play es esto ha sido todo Espero que les haya gustado Den like, comenten, compartan, suscribanse Ok Y pues Adios players Mmm Bye bye